La Gobernación Provincial de Iquique encabezó un masivo operativo en calle Ramírez con Tarapacá, que se inició a las 9 de la mañana, donde participaron activamente inspectores municipales, carabineros, integrantes del Servicio Agrícola y Ganaderos SAC, Servicio Impuestos Internos, entre otros, quienes desalojaron el comercio ambulante no establecido en este sector. Precisamente, digamos, junto con los inspectores municipales, el SAC, Servicio Internos y Salud, para chequear todos los puntos, tanto en el tema de los impuestos, en el pago de los permisos, la cadena del frío, el tema alimenticio, que se vende en el centro y que no tiene la higiene correspondiente, más todas las ventas de distintos índeles que vienen directamente de otros sectores que no corresponden, por ejemplo, de la SOFRI. La prevención en este tipo de hechos se hace partícipe del operativo que organiza la Gobernación Provincial, en el sentido de poder participar viendo a aquellas personas extranjeras que están participando en el comercio local y consultándole antecedentes también a aquellas personas que pudieran tener algún requerimiento judicial para poder ponerlos a disposición de los tribunales si corresponde. Regularmente, los inspectores municipales realizan en conjunto fiscalizaciones con carabineros para controlar el comercio ambulante. La comercialización no establecida provoca desorden en las veredas del sector céntrico de nuestra ciudad, malestar entre los comerciantes que sí pagan sus impuestos y exponen a quienes consuman alimentos en la vía pública a graves enfermedades. Bueno, es una mesa de trabajo que se está realizando ya hace meses con el gobierno regional, la municipalidad en el sentido de erradicar el comercio ambulante, con la finalidad de, en base a lo mismo, prevenir delitos, prevenir cosas intelectuales en el sector central de Niquique. El control en terreno de aquellos comerciantes ambulantes que tienen autorizaciones y de aquellos que no. Específicamente aquellos que tienen autorización pueden trabajar los sectores asignados para la municipalidad y aquellos que no están autorizados, lamentablemente, no pueden ejercer la actividad comercial. Cabe recordar que el alcalde, Mauricio Soria Maquiavelo, participó en mesas de trabajo donde se trabajó con otros agentes fiscalizadores al tema de la proliferación del comercio ambulante informal, el cual genera daño al fisco al no pagar impuestos y los efectos derivados como potenciales focos de delincuencia. Recordemos que el municipio de Iquique, desde el 2013, hizo esfuerzos por trasladar al comercio establecido de las calles céntricas de la comuna, sin embargo, los ambulantes no accedieron al lugar y hoy el 90% de estos comerciantes están en la calle y sin permiso. Gracias por ver el video.